Tres instituciones educativas oficiales del municipio de Zarzal Obtuvieron una alta calificación por parte del Ministerio de Educación Nacional Que realizó visitas de monitoreo y seguimiento al programa de alimentación escolar PAE A fin de evaluar la ejecución del programa Actividades que realiza la ente nacional en diferentes departamentos del país Las instituciones visitadas y el puntaje obtenido fueron las siguientes Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes Sede Policarpa Salavarrieta Donde el PAE obtuvo una calificación de 97 puntos sobre 100 posibles La institución educativa Efraín Varela Vaca Sede Divino Niño con 91,4 puntos de 100 posibles Y la Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes Sede 1 Jornada Única Obtuvo 94,3 puntos de 100 posibles Lo que significa que se están haciendo las cosas bien Y gracias a la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro Se le está cumpliendo a los niños y jóvenes con su complemento alimentario Hasta el próximo 15 de abril estará abierta la convocatoria para los diseñadores vallecaucanos y nacionales Que quieran participar en la tercera versión de Pasarela de Inclusión Que se realizará en los municipios de Cartago, Buga y Buenaventura La gestora social del Valle del Cauca, Jimena Toro Torres Invitó a los diseñadores regionales y nacionales para que demuestren sus capacidades y talentos A través de esta pasarela Que pretende demostrar que la industria de la moda y la belleza también son incluyentes Los diseñadores deberán proponer trabajos con personas con discapacidad cognitiva y física Comunidad LGTBI Habitantes de calles resocializados e indígenas Afrodescendientes, personas de talla grande o personas de bajas estaturas, entre otras El Valle es del Mox En lo profundo de Turna y C El Valle es del Mox Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle es del Mox